Míster, primera derrota de la temporada, una semana más sin gol y un tanto que encaja ahí que yo no sé ni el infantil. Sí, la verdad es la realidad, tenía muchas ganas de ganar, creo que era un partido propicio para ganar, aparte había mucha gente de Jerez, pero es nuestro y estamos jodidos, muy jodidos. Creo que al final pierde el partido en un saque de banda con chicos muy jóvenes, con gente tan veterana que teníamos en el campo en ese momento y es una lástima, lástima también la de Ben y la de empezar el partido, situaciones que hemos tenido que no hemos podido meterla y al final cuando no la mete pasa muchas veces eso, es igual a los partidos. Y había momentos que ellos también no han hecho sufrir, así que es un jodido, triste y es fútbol, es fútbol, por desgracia es fútbol y el trabajo que realizamos durante la semana se ve a rato, se ve a rato en los partidos, pero tenemos que mejorar en muchas situaciones, muchas facetas del partido. A dar la sensación de nuevo de que el equipo ha ido de más a menos, en la primera parte bien, con llegada, en la segunda menos. Totalmente de acuerdo, la segunda y aparte después del gol de ellos, los nervios, la ansiedad, hemos atacado mal y atacado más y aún así hemos tenido situaciones de poder haber empatado el partido, creo que ha tenido parejo el que ha tenido casi sin portero, un par de centros de Ben y un par de chutes, las faltas y no hemos sacado provecho. Tenemos que seguir analizando el partido, seguir mejorando porque no tenemos otro. El equipo tan joven que tienes, aparte de que tengas un par de betalanos tres, pero la presión que hay externa, ¿les puede pesar a unos chavales tan jóvenes? Yo no lo sé, yo lo voy a intentar ayudar para que esa presión me trasladen a mí, no se traslade a ellos. Al final son jóvenes, la palabra experiencia sirve para algo y yo son mis jugadores y tengo que ir a muerte con ellos y ayudarle en ese sentido. No es fácil, ya lo comenté el otro día, que jugar en estos club no es fácil, hay que valer. Entonces yo les voy a ayudar todo lo posible para que ellos cuando estén en el campo se dediquen a jugar, que es lo que mejor hacen. Dos puntos de nueve, el análisis, ¿cuál es? Pues malo, malo. Aquí ya dijimos el objetivo cuál es, tres partidos, no hemos metido ningún gol en uno o tres partidos. Hemos recibido uno y un saque de banda con un equipo muy joven también que es de ellos y creo que para mí ha sido muy sencillo el gol, tendría que verlo otra vez. Y después, pues nos está costando mucho Madridizar las ocasiones que tenemos. Ven y bueno, ven y al final remata bien, al larguero, en el palo, pero es para ver situaciones de área que con la calidad que debemos tener y la falta que hemos tenido, tenemos que haber sacado mucho en aprovecho y en el balón para otro igual. Riaz ha tenido una, después hay en la segunda parte del balón. ¿Tú crees que puede haber un poco de ansiedad con eso del gol? Pues seguramente pasa en todos los sitios, pero que la ansiedad al final siempre es excusa, si no la ansiedad es la juventud, si no la juventud es el campo, si no es el viento y si no soy yo. Que hay que saber competir, si quieres ser futbolista profesional, este es el camino y tienen que seguir mejorando, tienen que seguir trabajando y tienen que dar el máximo. Y aquí nos aprietan a todo y hay que apretar porque si no, nos va a costar mucho estar cerca del objetivo. ¿Ya llegabais a este partido un poco con urgencias o eso al menos lo que se decía externamente? ¿Ahora salís con más urgencias todavía? Por supuesto, el partido que no ganemos en cada jornada, la siguiente con más urgencias, pero el que viene aquí sabe de dónde viene. Yo sabía de dónde venía, sé que entre el partido una con esa victoria y que el domingo es otra final. Y preparar a partir de esta semana, de mañana, preparar el partido de La Palma con toda la fuerza posible y intentar preparar el partido para ganar en nuestro campo. Y el mal endémico que tiene este equipo, de momento son 270 minutos sin marcar. ¿Eso se trabaja o se tiene en la zona? Bueno, todo se mejora en el fútbol, en la vida todo se mejora. Es verdad que hemos tenido situaciones hoy para habernos adelantado ante el partido, que sería fundamental. Que los tres partidos hemos tenido ocasiones, como has dicho, vamos de más a menos. Y en todos los inicios hemos tenido ocasiones claras para meter. No la metemos, después se igualan los partidos y como presionamos tan alto, hacemos un esfuerzo grande para tener esas ocasiones. Pero después llegamos un poquito más cansados a la segunda parte. Y esa es la realidad. Se mejora, pero también es cosa de uno. Las ganas de intentar finalizar las ocasiones que estamos teniendo. Se está achacando el equipo entonces a la falta de gol, pero en defensa, hoy como has visto el equipo, también ha tenido Sevilla dos balones al larguero. Y algunas llegadas, quizás ya al final, cuando estaba un poco más correcalle. Sí, ellos han tenido solo la del larguero, que es un centro lateral, que está mal defendido y que habría que verlo. Pero, ofensivamente, el equipo está bien. Después se ha convertido en un, como bien has dicho, un correcalle después del 1-0 y tal. Pero el equipo está defendiendo muy bien. El equipo está jugando alto, está defendiendo bien. Pero nos falta arriba, nos falta arriba más del inside y crear más situaciones de gol.